¿Podrías asegurar que conoces lo suficiente a tus vecinos? Muchas veces las cosas que pasan detrás de la puerta de aquellos que viven junto a nosotros son bastante turbias de una manera en que ni lo imaginamos. En la pequeña localidad de Enoch, en Utah, en Estados Unidos, ha ocurrido una de las desgracias que más ha impactado a la comunidad. Y es que este poblado se caracteriza por ser uno de los más tranquilos y en donde toda la gente se conoce y de alguna manera se tiene cariño. Hoy me gustaría darte la bienvenida a esta nueva sección del canal, la cual tratará de temas algo diferentes o muy diferentes a lo que estás acostumbrado a escuchar. Esta nueva sección contará con un narrador distinto que estaba al lado por mí, obviamente, y se despegará un poco de los videos que principalmente subimos a mi canal. Pero no te preocupes, estos seguirán subiéndose con normalidad para aquellos que gusten de estos temas, esperando atraer también un nuevo público y hacer crecer esta comunidad. Todo comenzó cuando el 4 de enero del año 2023, residentes del vecindario de Iron, llamaron por la tarde a la policía reportando la posible desaparición de su vecina, Tasha Hayes, quien no había asistido a una junta aquella mañana, lo cual era muy raro. Ella solía ser siempre muy cumplida con todos sus compromisos. A los pocos minutos, una patrulla de la policía local arribó al lugar que les habían indicado. Inicialmente, solo habían ido como parte del protocolo del control del bienestar de la comunidad, pero no tenían idea de qué era lo que estaban a punto de encontrar. La familia Hayes entera, es decir, el padre Michael de 42 años, su esposa Tasha de 40, la madre de esta llamada Gail Earle de 78 años, además de los 5 hijos del matrimonio, Macy Lynn de 17, Riley Ann de 12, Amon Michael de 7, Sienna Bell igualmente de 7 y Gavin Drew de 4 se encontraban tirados sin vida a lo largo de la estancia principal. De primera vista, la causa de muerte de todos se debía a impactos de bala. Pero, ¿quién había hecho esto? ¿Quién había sido capaz de acabar con la vida de una familia entera en su propio hogar? Al solicitar el apoyo de las autoridades correspondientes para este tipo de casos, se llegó a la conclusión de que el culpable de tal acción, de tal masacre, había sido nada más y nada menos que el propio Michael, esposo, padre y muero de las víctimas. Aparentemente, lo que pasó fue que por alguna razón, que desde entonces y hasta hoy en día se desconoce, tomó la pistola que escondía en alguna parte de su casa y aprovechó que todos se encontraban en la sala de estar, disparó en contra de su familia, arrebatándoles la vida uno por uno, sin siquiera darles oportunidad de reaccionar para, al terminar, darse un tiro él mismo y acabar con su vida. Ni la policía, ni los vecinos, ni amigos y familiares podían creer lo que acababa de pasar. Claramente, los investigadores y la familia estaban desesperados por saber el por qué de aquel atroz acto, así que comenzaron a averiguar todo acerca de esta familia. Fue así que llegaron al historial de Michael con la ley, tres años atrás, Maisie, la hija mayor de ese entonces, tenía 14 años, se había acercado a la policía para denunciar a su padre diciendo que era un hombre que abusaba física y verbalmente de la mayoría de sus hijos, aunque el mayor daño se lo llevó la madre y cada vez eran peores los ataques o los arranques de ira del sujeto, así que la niña temía por el bienestar de su familia. Evidentemente, al ser menor de edad, las autoridades informaron a la madre de aquella situación, a lo que Tasha les dijo que la demanda no procedería y que lamentaba el inconveniente. Por su parte, el FBI no pudo proceder a algo más debido a que el hombre negó las acusaciones y además no había pruebas contundentes de nada, de igual forma de que la progenitora había pedido que por favor se olvidaran de esa situación. Después de eso, ya no existían más cargos en contra de este criminal, pero se encontraron los registros que indicaban que en diciembre del año pasado del 2022, Tasha, después de más de 20 años de matrimonio, había solicitado el divorcio y el 27, se le notificó al hombre de aquella situación. No obstante, no se sabe y muy probablemente, pues, jamás se sabrá si esta fue la razón del por qué decidió terminar con la vida de su familia y con la suya. Porque, por su parte, el abogado que estaba llevando el caso del divorcio dijo que esta chica, que esta madre de familia, jamás se mostró nerviosa o con temor de dar este paso y que inclusive le parecía que lo estaban haciendo en muy buenos términos por ambas partes. Aunque una cosa que se puede deducir fue que este sujeto ya tenía al menos una semana o semanas planeando el atraco, debido a que poco tiempo antes del suceso se le había visto con un cambio de humor extraño. Además, uno de sus compañeros de trabajo declaró que Michael había renunciado a su empleo un par de días previos de cometer aquel lamentable delito. Los vecinos, ante un suceso así en su localidad que siempre se había percibido como muy segura, estaban evidentemente bastante asustados y consternados porque, como en un inicio no se hizo pública toda la información, las personas temían por su bienestar. Sin embargo, a los pocos días, al estar completamente segura de qué y cómo habían pasado las cosas, las autoridades informaron que el único culpable había sido el padre y que estaban completamente seguros de que no existía algún criminal o matón en serie suelto por ahí. Así, después de recibir esta noticia, varias familias que conocían a los hate decidieron hacer una plegaria y dedicarles un minuto de silencio justo afuera de la casa de los menores, la madre y la señora que perdieron la vida, la cual, de hecho, todavía tristemente tiene los adornos navideños colgados por todas partes. Por su parte, Jeffrey Chestnut, el alcalde de Enoch, al hablar públicamente del caso, dijo que lo lamentaba profundamente y estaba igual de impactado y lastimado que todos los demás, sobre todo porque la familia era vecina suya e incluso sus hijos jugaban todo el tiempo con los más chicos de los hate. No se saben las razones y probablemente nunca se sepan, pero si se llega a ser público, seguramente te lo estaré diciendo en otro video.